Gestapa tampoco le iba a decir que no, así que me lo tuve que comer. ¡Hombre, qué tal, Barish! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal, tío? Bien, chico. Hacía mucho que no te veía. Ya, es que he tenido bastante trabajo. ¿No estará por ahí casi? No, pero seguro que viene esta noche. ¿Por qué? Bueno, porque busco trabajo. Ya ves, hoy es tu día de suerte. Tengo un trabajo perfecto para ti. Hay un coche que es increíble, te lo juro, algo nunca he visto. Iba a pillarlo con unos chavales, pero si quieres te lo dejamos. No, ya no me interesan esas cosas. Ahora estoy buscando trabajos más normales, como los de todo el mundo, lo que son trabajos de verdad. ¿De verdad? Sí, normales, de aparca coches o algo así. ¿No lo dirás en serio? Pues claro que sí. Casi... Estaba buscando a alguien, pero no creo que te guste el trabajo. Bien, llama a Casim y dile que tienes al hombre perfecto. Me lo quedo. ¿Pero es de verdad? Sí, claro, dame uno de esos chalecos, venga. Vale. Aquí tienes. ¿Pero quieres que le llame? Claro, avísale. Dile que me quedo con el trabajo. Este ha dejado el lobby. Bienvenidos. ¿Las llaves están puestas? Gracias. Gracias. Perdón, llegó tarde. Es que he tenido que quedarme cuidando de mis hermanos, pero no volverá a pasar. Vale, recupera un poco el aliento, hombre. No, sí, estoy bien. ¿Qué hago? Dígame. Te cuento. No vas a tener que estar en la barra. Tienes que lavar los platos, ¿estamos? Te pagaré diariamente. ¿Te interesa? A mí mucho. Bien, pues no se hable más. Ah, qué bien. Te irá bien. Ojalá. ¿Cuándo quieres empezar? Pues hoy mismo. Bien, acompáñame. Vale. Pasa. Gracias. Hay mucho trabajo atrasado. Date prisa. Necesito a alguien muy trabajador. Ten tu delantal. Ahí está el fregadero. Que te sea leve. Gracias. No, no. Ahí está el fregadero. No, no. Nuestro hermano se va a enfadar con nosotros. No creo. Estará en el restaurante. Nos queda mucho tiempo hasta que vuelva. Encima, hemos sacado una pasta. Ya. La verdad es que no pensaba que lo fuéramos a conseguir. Toma. Yo estaba seguro. Gracias. Ahí se es la mejor. ¿Qué va? ¿Hermano? Vaya, muy bonito. Lo de esto será de esperar, pero tú. Es que hemos ido al parque a jugar, nada más. Por mí podéis ir donde os apetezca, pero avisadme antes. Venga, ahí se. Vamos a tu casa. No, hermano. Deja que se quede con nosotros. Su madre estará preocupada. Tiene que volver con ella, chaval. Todavía no hemos repartido el dinero. El dinero es para vosotros, para la casa. ¿Qué cuchicheáis? Son unas cosas personales. Bueno, pero ahora nos vamos, así que dejadlo para otro día. Id a casa de Tulay. Venga, vamos. Acompáñame. Tú primero. Se puede saber dónde demonios estabas, ¿eh? Ha llamado papá y menuda bronca por tu culpa. Seguro que no has venido a dormir para fastidiarme. ¿A que sí? Lo haces todo para fastidiar. ¿Quieres que cuando salga de la cárcel venga y me dé una paliza? Y tú mientras encantada. Perdón. Ya sé que es un poquito tarde. Lo siento mucho, de verdad. ¿Tú cómo te llamas? Soy Rahmet, el hermano de Phyllis. Venga, pasa adentro. Hasta pronto, Rahmet. Adiós, Eise. Ven a casa cuando te apetezca. Mira qué bien. Ya conozco a otra vecina simpática. Bueno, señor Fikri, ¿qué tal se siente hoy? Dígame. Viendo su apetito, yo diría que está bien. Señora mía. Querida señora Sheima, hoy he vuelto a comprender que estoy mejor porque usted me cura. A lo mejor debería considerar la opción de volver ya a su casa, ¿no cree? ¿A qué casa? A la suya. Ay, por favor. No me estará echando, ¿no? No, no le estoy echando exactamente. Pero es que... Después de todo lo que ha pasado, compréndame. Mi corazón está hecho añicos. Pero señora Sheima, ya le he explicado que todo lo que hice fue para darle una lección a su gran y nada más. Mi único amor es usted, lo sé perfectamente. Perdone, pero no es verdad. Yo sí que le quiero a usted, está clarísimo. Pero creo que usted a mí no. Así que ya basta de mentiras, se lo pido, por favor. Vamos, hija, échame un cable. Mi madre tiene razón, lo sabes muy bien. Pero teníamos un trato. A cambio te iba a emparejar con uno de mis hijos, ¿no? Primero cumple con tu parte del trato y después ya veremos. Qué espabilada. Cada vez te pareces más a mí, eso es tener buen gusto. Venga, vamos a terminar esto y luego nos vamos. ¿A dónde? Pues a mi casa. Sí, vamos a fingir que tengo que ir a coger mis medicinas porque estoy enfermo y tú te vas a venir conmigo para ayudarme, que te parece a que es buena idea. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Cómo que qué va a pasar? Pues que vamos y entonces te parejo con Ismet. Rahmet. Re... repítemelo. Rahmet. Ah, pues con ese, yo qué sé. Tú vas y eliges al que te venga mejor. Vamos, terminate eso. Mis hijos están otra vez en la calle. ¿A dónde voy yo? Yo debería encontrar la forma de que la señora Seymah vuelva a acogerme, pero ¿cómo? A ver, está enfadada, claro. Me he portado fatal y tengo que volver a ganarme su corazón, pero ¿cómo hago eso? Yo es que no tengo ni idea de cómo se hacen esas cosas, la verdad, soy más de impulsos. Flores. Flores para su amada, por solo 10 liras la unidad. ¿10 liras? ¿10 liras por una flor de mierda? Anda, ¿y por qué no? No, es que le parece mucho. Es verdad, no es mala idea. Unas flores. A la mierda, deme ese ramo de ahí, por favor. ¿Este? Sí, sí, ese. Es muy bonito. 30 liras, ¿se lo lleva? ¿30? ¿Qué lista eres, hija? Mira qué tienes, morro. Venga, dale. Gracias por las flores, son por una buena causa. El ladrón me ha robado las flores, que alguien le pare. Gracias por el favor, señora, lo siento. Vuelve aquí, devuélveme las flores, vuelve aquí. ¡Oh! Pero bueno, ¿y estas flores? ¡Sorpresa! ¡Pero! ¡Señor Zicri! ¡Flores para Zayma! ¿Ves? ¡Ahí van flores! ¡Oh, querida señora Zayma! Estas flores son para la flor más flor de todas. Para mi querida señora Zayma. ¡Ahí van! Flores para la flor más bonita del mundo. Y que encima es mi novia. Y estas rosas son para usted. ¡Ay! ¡Ay! No me llores, señora Zayma. Que como llore yo también, verá la que vamos a ver entre nosotros. Y es que... ¡Salud! ¡Ay, cuánto lo siento! Vaya. Y es que verá... Verá usted. Tengo alergia... ¡A las flores! ¡Vamos, lléveselas! ¡Ay, que me va de largo! ¡Lléveselas! Pero por favor, señora Zayma, si es que no le falta de nada, mujer. ¡Vale, vale! ¡Ya está! Yo le daré su medicina. Y esto fuera. No hay queso, no hay aceitunas, no hay absolutamente nada. Pero ¿qué voy a darle de comer a los niños? Creo que debo ir al mercado. ¿Y el té? También ya queda muy poco. Bueno, ni modo, creo que también traeré té. ¿Tiene algún problema, señora? Por lo que veo, los desalojaron de su casa, niño. ¿En serio? No puede ser. No nos habíamos dado cuenta de eso, señora. Mejor sea una buena vecina y denos asilo. Cierra la boca. No dije nada, niño, olvídalo. Ya váyase. Y no venga a criticar. Entrometida. Ay, no puedo con todo. ¿Rakmet? Sí, ¿qué pasó? ¿Podrías sostener esto, por favor? Sí, claro. Para que cierre la puerta. Toma también el té. Oye, mi amor. Voy a la cafetería por algunas cosas. Sí, Tulay. Ya no tenemos té y también voy a ir al mercado. No tardaré, ¿está bien? Sí, perfecto, Tulay. Y en cuanto vuelvas, yo iré al restaurante a ver lo del asunto del trabajo. Buena suerte con eso, mi niño. Ya me voy. Ismet, te quedas como responsable, ¿eh? Quiero que cuides muy bien a tus hermanos. No tardaré. Ismo, no quiero que se pierda nada, ¿está bien? Está bien. Eso es. Muy bien. Ahora hay que hacer algo. Genial. Vender agua. Está bien. Sí, buena idea. Pero, ¿qué tienes pensado? La compramos en el mercado y la vendemos en el parque. Al doble, niño, al doble. Oye, ¿y crees que funcione? A los niños cuando estén en el parque les da sed, ¿no? Y ahí sus padres comprarán nuestra agua. Pero, ¿cómo vamos a comprar el agua, Isse? Porque yo no tengo dinero. Yo tampoco. Ah, aquí ahorré esto. Estaba guardándolo para tiempos difíciles. Oye, qué bien. Rahmet no querrá. ¡Rakmet! ¡Ah, hola, Mugde! ¡Qué gusto! Hola Mira lo que te traje ¿Qué es? Una casa de campaña ¡Caminen rápido! Excelente, Mugde, pero hay que ponerla, ¿no? ¿Le parece si te ayudó? Claro, gracias ¿Sabes cómo se abre? La verdad, no No importa, no debe ser difícil Que tengan buen provecho, señores ¡Oh, bienvenida, Tulay! Muchas gracias, Yusuf Oye, ya no tenemos té en la casa Dame un poco, ¿sí? Sí, permítame Oye, ¿tu fan está allá adentro? No, el señor no vino hoy ¿Cómo que no vino? Dijo que llegaría mercancía ¿Mercancía? Pues que yo sepa, ¿no? Está bien, tráeme el té, ¿sí? ¿Qué tal, amor? ¿Dónde estás? En la cafetería, como siempre ¿Qué pasó, amor? Así que en la cafetería Que sí, vine a recibir la mercancía ¿Necesitas algo? No, nada No te preocupes Nos vemos en casa Listo, aquí tiene el té Avísame si necesita algo más Señora, ¿se encuentra bien? La veo muy pálida Sí, Yusuf Gracias Cuídate, nos vemos Buen día, Yusuf Igualmente, señora Seguro me está engañando Por eso me mintió Ya se habrá aburrido de mí Pero dónde podría estar No lo entiendo Oye, Tulay Ya no te irás, ¿verdad? No, mi amor ¿Por qué lo preguntas? Es que me urge ir al restaurante Mira, es que los niños también desaparecieron Ya no pude llevar a Isée a su casa ¿Podrías cuidarla, Tulay? Por supuesto que sí, mi amor Gracias ¿Estás bien? Sí Entonces ya me voy Ismo, Zeynep Vayamos para adentro Rápido Vamos, pequeños Corran Perdón Se me hizo tarde Es que estaba cuidando a mis hermanos Por eso llegué a esta hora Disculpe Descuida Relájate un momento, muchacho No, estoy bien, en serio Hablemos del empleo Perfecto No tendrás nada que ver con los clientes Solo vas a lavar los platos Y tu salario será por día Me parece bien ¿Y cuándo quieres empezar? Justo ahora ¿Estás seguro? Sí, claro ¿Tienes tiempo ahora? Cuando usted diga Perfecto, acompáñame Gracias Ven, hijo Vamos Tenemos muchos platos Tienes que ser rápido Ajá Pero yo sé que tú podrás, hijo Aquí está tu mandil Así que ya empieza Que tengas suerte Gracias, señor No, no, no No, no, no No, no, no Ah, ¿no? Ah, ¿no? Nerede bizdeki eskineşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bila geldi peş peşe Nerede bizdeki eskineşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bila geldi peş peşe Yanımda kalmadın mı? Yanımda kalmadın mı? Öpüpüp üklingPressem mejor Elimi tutmadın mi? Gece sende Yanımda kalmadın mı? Öpüp üklingPressem mejor Yanımda kalmadın mi? Helio ¿Tienes algo, madre? ¿Tienes hambre? La señora Seyma prepara la mejor comida, galletas y pasteles y muchas cosas. Es única. Déjate de tonterías. ¿Dónde está el dinero? ¿Que dónde está el dinero? Dime. El dinero se quemó en una montaña, mamá. ¡Idiota! Desde que eras niño supe que jamás serías un verdadero hombre. Después de todos estos años regresas a mi casa y me robas. Déjalo ahí. Sí. Lo que hizo fue por sus hijos. Entiendas, señora Aizel. Eso mismo. Todo eso que hizo fue para que no tuviera que vivir en las calles. Todo fue por su familia. Por eso lo hizo el señor Fikri. ¿Quién es este paño de lágrimas? Yo. ¿No es un paño de lágrimas? Paño de lágrimas. Ay, qué corrente. Señora Seyma. Qué simpática. La señora Seyma tiene un corazón de oro. Es inocente y adorable. Es la persona más limpia y ordenada del mundo. Se lo agradezco, querido señor Fikri. ¿Por qué se comporta tan tímida como una novia antes de la boda? ¿Hay algo entre ustedes? ¿Y Sucran dónde está? Me divorcié de Sucran. Y estoy comprometido con la señora Seyma. Oh, vaya. Hasta que por fin hiciste algo bueno. Siempre te lo dije. Sucran era una mujer inútil. Pero como de costumbre, no me hiciste caso. Decidiste ignorarme. Y mejor hacerle caso a esa inútil. No, madre. Claro que te hice caso y me divorcié rápidamente. Te divorciaste rápidamente. Han pasado 20 años. Tuvieron hijos como si fueran conejos. Y me dices que no tardaste en divorciarte. Eres un bueno para nada. Y todavía te atreviste a asaltarme. Creíste que no te encontrarías, ¿cierto? ¿Acaso olvidaste mi nombre? Yo soy Aizel, la séptima calamidad. Aizel. El camino de la séptima calamidad. No te disculpe. Ahora dame mi dinero o te arrancaré la cabeza. Madre, por favor, apunta para otro lado. Parece que mi destino es matar a mi propio hijo. Ya maté a dos personas con esta arma. ¿De verdad? Estuve siete años en prisión. Voy a contar hasta tres. Ay, madre, madre. ¿Vas a matar a tu propio hijo por dinero? O me das mi dinero o te disparo. Uno. Fikri. Madre, no lo hagas. Tres. No lo hagas, por favor. ¡Ay! Siempre fuiste un cobarde. Eres un inútil. Vas a entregarme mi dinero o le mostraré el video a la policía y te enviarán a prisión. Ay, oye, déjame encargarme de todo eso, entonces. Te voy a ver después. Voy inmediatamente a conseguir ese dinero de vuelta. Madre, ¿quieres que te traiga algo cuando regrese? No. Así es. Municiones. Una caja de balas. Madre, por favor. Aquí tengo el arma de verdad. Vaya. Disfrute su té, señor. Gracias. Tufi, necesito dinero urgentemente, amigo mío. ¿Dinero? Sí. Tú eres millonario, Fikri, y tú tienes dinero. Ay, no me fastidies, amigo. Necesito encontrar el dinero. Mi vida está en grave peligro. ¿Cuánto necesitas? 150 mil. ¿150 mil? Sí. Ah, ya veo. Para recuperar la casa te metiste en problemas de nuevo, ¿me equivoco? ¿En serio crees que tengo 150 mil extras? No seas ridículo. Sabes que estoy pagando una hipoteca por la cafetería, ¿cierto? No lo sabía. Ahora vendo perfumes. De verdad. Si quieres, puedes venderlos conmigo. Ay, pero no puedo ganar tanto dinero con eso. Entonces buscan otro lado. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. Un segundo. Si hay alguien. Claro que sí hay. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. No hay una sola persona adinerada en este vecindario. ¡Gracias!